Que yo sé que estás cansado de llevar tus gafas de vista cuando practicas ciclismo, que se te caen para arriba, para abajo, se te caen... Y madre mía, como les pase algo a tus gafas que llevas todos los días, si se te caen y se te rompen, ¿qué vas a hacer? Vas a ir ciego por ahí, palpando. Hola, soy Sandra de Centro Óptico de las Artes, una óptica especializada en graduar tus gafas deportivas. Pues mírame... ¡Jue! Mírame... Pues mira qué gafa más bonita se ha hecho Rafa, de Málaga. ¿Para eso? ¿Para hacer ciclismo? En verdad Rafa fue totalmente autodidacta. Nos envió un WhatsApp y nos dijo oye, que me he visto todos vuestros vídeos y ya sé lo que quiero. Quiero esta gafa, de este color, con esta lente y de este tipo. Y ya está, hecho. Que como digo siempre, que Rafa nos contactó por WhatsApp, pero vosotros nos podéis contactar por Instagram, por la página web, por Facebook... Donde queráis. Rafa es muy fan, pero muy fan del color azul. Pero como tú o como yo, todos tenemos un color que somos más débiles y decimos... Entonces, ¿qué eligió? El espejadito en azul. Que ahora mismo no se aprecia, pero en cuanto lo activemos con el sol, flipas. Hoy os voy a enseñar el modelo de Oakley FRAC 2.0 XL en blanco brillo, con los terminales en gris, terminales engomados, antideslizantes para que se te acople ahí a la cabeza perfectamente. Y también con el puente nasal engomado. Ahora sí, quería que viéseis el puente nasal ahí engomadito también. Este modelo es súper cómodo, súper envolvente. Y es que es el modelo más vendido porque es que se lo he patado, para dar los deportes, para el que quieras. Y ahora te voy a explicar las lentes que eligió Rafa para su súper gafa deportiva graduada. Las lentes de esta gafa no son lente original de Oakley porque, como ya os he comentado antes, Rafa es un fanático del azul. Entonces quería el espejado en azul. Y Oakley solo tiene el espejado en plata. Pero como nosotros podemos hacer cualquier cosa, pues... Se ha pillado el espejito en azul. He escogido la lente fotocromática 1, 3, porque como hacéis todos que queréis llevar la gafa todo el día puesta, cuando está nublado, cuando es de noche, cuando es de día... Pues fotocromática. El espejo en ciclismo os ayuda un montón, sobre todo a la hora de absorber esos rayos que reflejan del asfalto. Los elimina a todos y la visión es súper confortable. Y que no os asustéis cuando os digo que es fotocromática 1, 3, porque ese 1 significa que tiene un poquito más de un tono ahí que se nota un poquillo. Pero vaya, que yo ahora mismo dentro de la óptica las puedo llevar perfectamente y sin ningún problema. Entonces, si la queréis con espejo, pues fotocromática 1, 3. Si la queréis sin espejo, fotocromática 0, 3. ¿Qué significa eso? Que cuando esté en 0 será totalmente transparente. Pero si la queréis con espejo, pues tío, ese tonillo que no se nota nada. Es una cosa que no os he contado yo de esta gafa, que es que es progresiva. Que es que Rafa la quería para llevarla en la bici, para ver el garping, pero también cuando se para de desayunar con los colegas, ver el periódico, ver el móvil y ver el bocata. Recordad siempre que las lentes de las gafas deportivas graduadas son de un material anti-impacto y que a pesar de llevar cuatro dioptrias son súper ligeras. Es que es un espectáculo de gafas. Esta gafa en concreto es para ciclismo, pero la hemos graduado para BTT, para gravel, para padel, para tenis, para trail, para running, para ultrafondo. Es que sirve para todo. Te dejo aquí otro vídeo de esta misma gafa, pero de otro deportista, con espejito naranja y encima es que sale el mismo contándonos su experiencia. ¡Gracias!